¿Por qué cree que la delincuencia aumenta para la temporada de fin de año? Esta fue la encuesta del día. El RORS y todas estas cosas ha obligado a que la gente se desplace y nos llegue acá. Lo otro es indiscutible que nosotros aquí tenemos muy poco servicio de policía. Las medidas por parte de las autoridades se han visto desmejoradas. Ese es uno de los factores. Y lo otro es que nosotros no tenemos conciencia ciudadana para colaborar con todo esto, con las mismas autoridades. ¿Y pero es que la delincuencia siempre está a toda hora? Lo que para fin de año aumenta, sí, pero ¿qué? ¿Era por la necesidad de comprar a la gente o necesidad de estrenar o algo? Seguramente por el desempleo y la falta de quietud que no tiene la gente. Y realmente el costo de la vida está muy complicado. Y ahora con el invierno y con todos estos problemas no hay trabajo. Entonces necesitamos mayor seguridad porque por estos lados de Puente del Águila han atracado a mucha gente. Entonces les pido el favor. Yo como apenas llego de Bogotá y quiero venirme a radicar, pues les pido a que el señor alcalde le ponga parte en este asunto. Por la escasez de plata y por... Sí, que necesita todo el mundo y si no tiene trabajo tienen que robar. Puente no tiene la culpa. ¿Por qué? Porque si no hay trabajo, pues la gente se tiene que poner a rebuscarse con ventas ambulantes y eso obstaculiza las vías, obstaculiza los almacenes. Todo el mundo se para donde quiere a vender. Entonces, la pregunta suya que me hacen... ¿Aumenta la delincuencia? Aumenta la delincuencia porque aquí hay harta delincuencia, venía de otras partes. No digo de qué parte porque es un problema. Por la falta de desempleo. Por la falta de desempleo porque estamos todo el país. Por la falta de desempleo, por eso es que hay tanta delincuencia, tanta gente que imagínese usted que le derrapan a uno los celulares en cualquier parte. No respetan que vayan con niños ni nada. ¿Qué día yo aquí arriba vivía una muchacha que iba con una bebecita y no respetan que ya a la bebé le arrebataron el celular inmediatamente? La temporada de fin de año no solo es la época más importante para los comerciantes. También los delincuentes sacan partido a estas fechas gracias a los pagos de primas y otros incentivos que reciben algunos empleados y el aumento de compras navideñas y de licores. Se llevó a cabo el cuarto festival de la canción donde los principales cantantes de cada institución educativa, pública y privada participaron en el Emilio Sierra Vaquero. Dieciocho instituciones del municipio participaron del cuarto festival de la canción en el Auditorio Emilio Sierra Vaquero, contando con artistas de cada uno de los colegios públicos y privados que dejaron en evidencia el talento de los participantes. Estamos en este momento celebrando el cuarto festival de la canción. Este es un evento que inició hace cuatro años, en el 2013. Iniciamos en nuestra institución y luego fuimos invitando a otras instituciones y hasta llegar a lo que es hoy en día, donde están participando dieciocho instituciones de nuestro municipio, de colegios privados y públicos. La idea de este festival es fomentar la cultura, apoyar a nuestros muchachos. Hay niños con mucho talento, como lo han podido ver. Entonces, pues, ese es el objetivo, que de aquí a mañana tengamos unas grandes estrellas aquí en Fusagasura. Pues nosotros recibimos mucho apoyo de parte de, pues, la rectora, que ella es la que como que hace la gestión para que lleguen profesores, entrenadores, todas las personas para apoyarnos y seguir con el proyecto de canto, de banda y, pues, todo lo que tenga que ver con lo cultural. La idea es que invitarlos a que, pues, como este proyecto no se va a acabar, para entonces seguir cada año viniendo y apoyando a los diferentes estudiantes de los diferentes colegios para que ellos vengan y participen.